Bueno, comenzó el desalojo en barrio Los Pinos, en asentamiento de Los Pinos, ahí ustedes están viendo cómo están desalojando a estas personas, ocho mujeres que van a ser desalojadas. Son ocho madres, ocho familias que están siendo desalojadas en este momento. Gran despliegue de la policía, ahí pueden ver ustedes a infantería. Ahí están desalojando. Comenzó a compartir la transmisión de todos Altas Noticias, transmitiendo en vivo y en directo la desesperación de algunos. Esto es todos Altas Noticias, transmitiendo en vivo y en directo desde el asentamiento de Los Pinos. Ahí pueden ver la cantidad de efectivos de infantería que hay en este lugar. Están desalojando. Miren cómo está. Comenzó a compartir la transmisión de todos Altas Noticias. Ahí están siendo desalojadas estas personas. En un momento habían 30 familias. Quedaron 12 y ahora 8 familias, 8 mujeres. Ahí ustedes están viendo cómo están siendo desalojados. Esto es asentamiento de Los Pinos, pasando lo que es Atocha, Villa Esperanza. Esto pertenece al municipio de San Lorenzo. Ahí pueden ver ustedes a infantería. Vean cómo están sacando todo, cómo están desalojando a estas personas. La situación habitacional en Salta es terrible. Terrible la situación habitacional en Salta. ¿Ustedes están viendo ahí? No todos los efectivos pertenecen al municipio de San Lorenzo o a la comisaría de San Lorenzo. Comenzá a dejar tu comentario si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Esto es todo Salta Noticias, transmitiendo en vivo y en directo. Miren los gente de... Ahí ustedes pueden ver. Esto es transmisión en vivo y en directo de cómo están desalojando. La orden llegó. 08 de la mañana comenzó el desalojo. La gente de Recursos Humanos también vino hasta este lugar. Pero bueno. Hay mujeres llorando, desesperadas. Miren cómo están bajando. La prensa tiene que salir porque estamos trabajando en un lugar con orden policial. Por favor, lo invitamos. Se retire para acá el costado, por favor. Puede haber una piedra, puede haber un elemento que lo pueda... Igual nos fijamos, ¿no? Igual nos fijamos nosotros. Sí, sí, por favor. Tiene que salir del lugar donde se está haciendo el procedimiento. Bueno, ahí están. Pero ustedes están viendo en ese lugar. A ver, un personal, por favor, que lo acompañe, señora. Salir de acá en el pleno. No puede estar. Puedes firmar de acá. Acompañanos. ¿Masculino? ¿Masculino? ¿La orden de quién es? De las jueces, garantía número uno, señor. Cada tiene conocimiento. Bien, bueno. Ahí salimos. Esto es en Barrio Los Pinos. Ahí están siendo desalojados. ¿Ve? Están dejando todo al frente. Están quitando todo lo que es el predio, pero ahí vemos... Ahí están dejando... Ahí está Infantería. También están Bomberos. Está Caballería. Hasta el momento podemos decir que es un desalojo de forma pacífica. Bueno, llegó el día del desalojo. Llegó el día del desalojo para las mujeres que viven acá. Es un dolor grande, inmenso, una impotencia como vecina, como amiga de las chicas acá, que son prácticamente son ocho mamás, que no tienen dónde irse, no tienen... Han venido luchando hace un año y tres meses que están acá y quedaron en la calle. Son mamás con violencia, son parejas con... son madres embarazadas, con niños, uno con discapacidad. Una mamá tiene un marcapazo también ayer se descompuso. Y es una tristeza inmensa porque ellas ya viven, ellas ya viven hace bastante tiempo, ya tenían instalado... Este es tu hogar prácticamente, le sacaron... Más de 400 días viviendo en este lugar. Sí, le sacaron de su propio hogar prácticamente. Si bien la tierra no era de ellos, pero ellos era lo que... El sueño de ellos era tener su propio terreno para poder criar a sus hijos y vivir tranquilos. Como todo ciudadano argentino como somos, ellos tenían ese... peleando por ese derecho, ¿sí? Ahora están en la calle, quedaron prácticamente en la calle, no tienen dónde irse, nadie les ampara, o sea, nadie les dio un lugar. A decir, ni siquiera el gobernador o alguien de mí dejar un lugar, darle un lugar para que se vayan ellas. No sé qué irán a hacer ahora, ellas quedan en la calle. Y duele porque me están sacando como si serían, no sé, ni para los delincuentes creo que van tanto policía como han venido ahora, ¿sí? Es triste, es triste esto lo que estaban pasando y lo que estamos viendo. Porque cuando hay tiempo de política, están todos los políticos acá regalando terreno, los punteros políticos reciben 7, 8 terrenos cada puntero político y regalan los terrenos a quienes después lo terminan vendiendo. Y hoy en día están necesitando a estas mamás y nadie les dio ninguna solución ni nada. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, ahí con lágrimas en los ojos esta mujer acompaña a un familiar. Ahí estamos mostrando lo que está pasando en este lugar. La situación habitacional en Salta es terrible en todo lo que es la provincia de Salta. Esto pertenece al municipio de San Lorenzo. Pero también hay situación habitacional en lo que es la ciudad, en la capital, en la capital de nuestra provincia. Sé que muchos, muchos están siguiendo esta transmisión que no son parte de la provincia, que no son salteños, que están en el interior, en otras provincias. Que esto se siga viralizando, lo que está pasando acá en Salta. Nosotros sí te contamos lo que verdaderamente pasa en Salta. Y esta es la situación habitacional que hay en toda la provincia. También los originarios están marchando hacia el centro cívico Gran Burra, hacia la capital salteña, porque no se llegó a nada. Los fondos fueron desaparecidos. Es impresionante cómo están comenzando a caminar los originarios. Lo del chaco salteño, nuestros hermanos originarios comenzaron a caminar desde ayer, dirigiéndose en una caminata histórica hacia nuestra capital. Ahí pueden ver, miren la cantidad de efectivos de infantería que hay en este lugar. Ojalá pudiéramos ver esa cantidad de efectivos los fines de semana en los barrios. La delincuencia, cómo está la delincuencia en Salta, en toda la provincia de Salta, la falta de seguridad. En cuatro días, cuatro mujeres muertas. Como no quisimos, porque él nos quiere vender los terrenos, ahora nos desaloja. Esto es todo cuestión política y está prendido el intendente de acá, de la zona. Porque Marcelo Paz se llama el hombre que vende los terrenos acá. Y toda la policía lo conoce muy bien, sabe muy bien quién es. ¿Es un puntero del intendente? No, no, es un tipo que vende terrenos. No hay puntero de nadie. Pero tiene la impunidad. Él tiene la impunidad, tiene contactos políticos. Por eso él vende todos los lotes que ustedes ven acá del asentamiento, todos esos lotes son vendidos por él. Él te lo vende a 300 mil pesos un lote acá. Que gente, mujeres como nosotros no tenemos esa cantidad de plata. No la tenemos. Además, este terreno es el espacio verde, el que está enfrente. El que está enfrente del espacio verde. No, este es un pedazo de tierra que quedó de toda la repartición de las tierras. Tranquilamente no lo pueden dar. Tranquilamente no pueden dejar vivir acá. Ayer en la reunión con Esteban Cabral, él nos prometió, se comprometió con nosotras que no nos iban a sacar de acá. Tampoco está cumpliendo. Él dijo que iba a ser hasta lo imposible para que no nos saquen de acá. Esteban Cabral, él me dio su palabra y hoy no está. Pero además mienten los funcionarios porque este terreno no es espacio verde, por lo tanto no corresponde el desalojo. No. En los términos que está planteado por la jueza Zunino. Sí, no, encima no es solamente eso, sino que en la causa aparece que está en contra de nosotros, en perjuicio de Claudio Manuel López. ¿Qué es de Claudio Manuel López? Nadie lo conoce. Y si supuestamente es el dueño, ¿por qué no apareció de este año y dos meses que estamos nosotros acá? ¿Por qué no vino el dueño? ¿Y cuántos son míos? Supuestamente no es el dueño. Ahora el policía, los policías son dueños de los terrenos, entonces, ¿por qué ellos sí y nosotros no? ¿Dónde quieren que vayamos nosotras? Nosotros no vamos a quedar acá en la calle. Ya estamos en la calle y ahora vamos a estar peor en la calle con nuestras cosas. No es justo. Gobernador, este político, usted me puede dar la solución. El intendente lo mismo. El intendente el jueves cuando estuvimos reuniones, él agarró el teléfono y lo llamó a Francisco Sola y le dijo que querían ir a marcar terreno, pero tan solo para dos familias de acá. O sea, se dan cuenta que él sí lo puede hacer y lo digo públicamente porque esa solución tan solo era para dos mujeres de acá, no para más. O sea, que las otras mamás lo mismo vieron esto en la calle y como no acepté yo esta solución del intendente Manuel Sarabia para mí sola, por eso que no voy a hacer esto. Por eso. Porque él me dijo, sí, yo cuando la doy, lo llamó a Francisco Sola personalmente el jueves por su teléfono. O sea, que él también puede en este momento hacer una llamadita y decir, ¿sabe qué? No les toquen a las mamás de ahí. Y estuve yo personalmente porque incluso él no quiso que nadie grabara nada de lo que él estaba hablando. Pero hoy sí lo hago público y me hago cargo. Manuel Sarabia, vos llamaste a Francisco Sola para marcar lotes, pero tan solo para dos mamás de acá. Y las mamás, el resto de las mamás, ¿qué hacen? Como yo no acepté esta solución porque quiero la solución para las ocho mamás, hoy nos mandan a hacer esto. Hoy nos mandan a reprimir con toda esta cantidad de policía. Eso es lo que es el internet virtual de acá. Manuel Sarabia es todo eso, corrupción. Tan solo corrupción. Igual que Gustavo Sáenz. Ellos pueden llamar. Porque Gustavo Sáenz está sabiendo muy bien de este asentamiento. Ellos hicieron su campaña con nosotros y nos prometieron una solución. Y esta es la solución que nos dan. Dejarnos en la calle y volver a la violencia. No solamente hemos sufrido violencia machista, sino que violencia del Estado también. Esto, miren que quede bien grabado. Ocho mamás que escapan de la violencia. Sufrimos también violencia del Estado y nos dejan totalmente en la calle. ¿Dónde está el apoyo que tanto ellos dicen para las víctimas de violencia? Tanto se llena la boca el presidente también diciendo, sí, apoyamos a las víctimas de violencia. ¿Dónde está? Si hoy nos dejan en la calle también. No está la ayuda. No está, no existe un Estado para las mujeres con violencia. No existe un gobernador, no existe un intendente. Ningún político que nos ayude hoy acá porque ellos pueden llamar. Pero nosotros no nos vamos a dar por vencida. Nos sacan de acá y nos quedaremos en la calle. Y va a ser tan solo responsable Sáenz, la jueza Zunino y el intendente, sobre todo él, Manuel Sarabia, de que mi hijo salga de la crisis que acaba de entrar. Porque mi hijo con autismo está con crisis y hoy está solo allá. Y yo estoy acá peleando por él. Él tan solo, él va a ser responsable. Y la otra mamá que está sufriendo el corazón que ya le dio un ataque. Si a una de las mamás de acá es tan solo el Estado responsable. Ellos nada más. Nosotros no tenemos dónde ir, vamos a seguir acá. No lo vamos a dejar en paz. Y si el día de mañana uno de las ocho familias. Flores, huerta, coca, pofi, ley seca, liendro. ¿Quién más falta? No se ve más bien. Lo que es liendro, huerta. Una de las ocho mamás parece muerta. Hacele una solución política. Un político está solo el que me puede... Vamos a dejar ahí a la madre que está hablando con la prensa. Te escuchan, te escuchan ahí para la 99. Gracias. Solamente un político. Manuel Tarrabia, su delegada está acá cerca. ¿Cómo no viene ahora? No se hace presencia así como vino en época de campaña Prometernos. ¿Por qué no está ahora el intendente acá? ¿Por qué no está Gustavo Sáenz? No hay nadie. Nadie que pare todo esto. Nadie que frene todo esto. Nadie que vengan. Ahora que vengan. Ahora que se hagan ver. Ahora que digan la famosa frase hay protección para la mamá de violencia de género. Ni siquiera un albergue nos van a llevar. Totalmente en la calle nos dejan. ¿Los vecinos saben para el periodista? ¿Los vecinos saben que acá el intendente permite que se venda en terreno? Sí, sí, él lo sabe muy bien, pero ellos se hacen tontos. Él dice que no los conoce. Él cuando estaba en época de campaña le hemos dicho cuando vos lo vas a hablar le decís. Sí, yo estaba en asentamiento yo. Esa es una vecina. Nosotros llevamos 100 familias. Hace 3 años nos sacaron y pusieron a todas las familias que tienen plata. Los vendieron todo el terreno ahí en entrada, al lado de la escuela, acá de la escuela. 420 días. Ellas los venden. Ya están y van a sacar. Venían votos. ¿Cómo? La policía. A ver, ahora sí, me retiro del lugar para tratar de escucharlo mejor. Ah, claro, claro. Sí, decime Facundo, le contamos a la gente de Todos Alta Noticia que estamos en vivo y en directo también para la 99. Facundo, me preguntabas. Sí, te preguntaba cómo fue, cómo está siendo la actitud direccional de la policía. Está siendo tranquilo por el momento, conciliador por el momento. Sí, por el momento podemos decir, por el momento podemos decir que es un desalojo de forma pacífica. Ya llegó un camión donde están cargando todas las cosas. Ahí estamos mostrando para Todos Alta Noticia. Es un camión que pertenece a la división de caballería. Pero la gente puede sacar sus cosas tranquilamente. Sí, están sacando sus cosas, pero yo creo que hay fácilmente más de 50 efectivos de la policía. Entre lo que son, infantería, no, mucho más, mucho más, mucho más. Infantería, caballería y después los agentes, ¿no? De que siempre están por distintos puntos de la ciudad también. Bueno, se puede ver acá, mucho personal femenino. ¿Eh? Porque como ya todos saben, son ocho mujeres que siguen en este lugar. Recordando de que en este asentamiento comenzaron... Sí. Sí, no, no, eso es lo que tiene que ser un personal femenino que se encarga de acompañar a las familias y de intentar acompañarlas en este momento. Sí, no, sí, se ve personal femenino en este lugar, ¿eh? Por ejemplo, ahí están sacando un mostrador o un aparador ahí. Son doce personal femenino, los que están casi mayormente son las mujeres las que están sacando todas las cosas de este asentamiento. Samuel, mientras vos transmitías dos tantas noticias en un rapito antes de salir al aire aquí en la 99, se escuchaba lo que decía esa mujer, ¿no? Y eso fue que acusaciones al intendente de la localidad y también al secretario de Tierra y Hábitos de la provincia. Sí, ellos culpan eso, ayer se estuvieron manifestando, la semana también se estuvieron llegando hasta el lugar, se manifestaron también frente al municipio de San Lorenzo. Recordando a la gente que asentamiento de Los Pinos es pasando lo que es San Rafael, lo que es Atocha o Villa Esperanza, ahí queda asentamiento de Los Pinos, que están más de 420 días en este lugar. La semana pasada se manifestaron afuera de lo que es el municipio de San Lorenzo, donde el intendente Sarabia no le dio una solución, le hizo esperar hasta las 14 y 30, las mujeres estaban desde las 9 de la mañana, le hicieron esperar hasta las 14 y 30 para que el intendente decirle, no le puedo dar solución, que sí se va a realizar el desalojo. Y es por eso que estamos viendo en este lugar que le están desalojando, mucha tristeza en este lugar, viendo de cómo, bueno, obviamente muchos de los muebles de los electrodomésticos van a ser totalmente dañados porque los sacan y los dejan ahí en lo que es la parte del frente de este predio, en lo que es la vereda, podemos decir. Este es un espacio verde donde supuestamente iban a levantar alguna placita o plazoleta, pero esto está hace años y el proyecto no se cumple, es lo que dicen los vecinos, es lo que dice la gente también de este lugar, y aseguran estas mujeres que son víctimas de violencia de género, por eso vinieron hasta este lugar, porque muchos ya hicieron denuncias, muchos se escaparon de su pareja y vinieron a tomar posesión de este lugar, por eso es que dicen que no están teniendo, está siendo de forma pacífica, porque no hay hombres, son solo mujeres que se van a enfrentar a la policía si son mujeres y los niños. Samuel, la pregunta también tiene que ver con este momento, que son mujeres con sus hijos y que han sufrido en este género, ¿a dónde van a ir a parar? ¿Y qué usted dice? ¿Por qué van a parar con esa persona? Lo que acaba de decir una de las mujeres es que ellos se van a quedar a donde dejen sus cosas, es decir, lo que es la parte del frente de este predio, pero ahora estoy viendo de que están cargando casi todas las cosas en el camión de caballería. Me imagino que ahí, fortemente, el pueblo, también la parte de derechos humanos de las provincias, si bien... Sí, están acá la gente de derechos humanos, sí, están acá la gente de derechos humanos, sí, sí, están acá, pero... ¿Qué papel están cumpliendo, Samuel? Lo único que estamos viendo es que están tratando de consolar a estas mujeres, a estas chicas, a estas madres, y después, bueno, filmar, tomar imágenes... ...para ver cuál es la función que están cumpliendo más allá de consolar en la familia, no sé si van a tomar datos, si van a llevar... A ver, vamos a acercarnos, porque acá está una de las mujeres que es de derechos humanos, a ver, vamos a ver, para la 99, pertenecer a derechos humanos. Gracias. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes, qué medidas van a tomar ustedes para tratar de ayudar a estas mujeres? Te dejo con Belén y Facundo de la 99 para que puedas dialogar. Cómo no. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, ahí seguimos mostrando. No es culpa del intendente porque no entienden, dice Damián Eduardo Moreno. Sigan dejando los comentarios, ya vamos a comenzar. Estamos también en comunicación para la radio 99. Y ahora, ustedes están viendo en este momento lo que está pasando acá en Asentamiento Los Pinos. Asentamiento Los Pinos que pertenece al municipio de San Lorenzo. Así ustedes pueden ver la situación habitacional en el norte, ha crecido y muchísimo. Es mucho la situación habitacional que hay en el norte. En este momento, ustedes pueden ver la cantidad de efectivos de la policía. Pero siguen apareciendo mujeres muertas. Ayer se dio a conocer el deceso de Melina, que el jueves, su pareja intentó desgollarla. El sábado aparecieron dos mujeres muertas. Una recibió tres disparos. El domingo, en la Feria de Solidaridad de la zona sudeste de la capital, apareció una mujer muerta, casi semidesnuda. En cuatro días, cuatro mujeres muertas en Salta Capital. Se dice que están pasando muchos hechos de inseguridad por la falta de personal de la policía. Pero ahora estamos viendo que están realizando un desalojo, pero la cantidad de efectivos de la policía que hay en este lugar. Se está viendo muchísima gente que están siendo víctimas de robo. Hubo un video que tuvo trascendencia, que tuvo repercusión a nivel nacional, que varios medios lo dieron a conocer, donde habían robado a un señor en horas de la madrugada, cuando él se quería ir a trabajar. Cuando él estaba por ir a trabajar, fue víctima de robo de Piranía, donde tres malvivientes, tres hombres malvivientes, y una mujer, le robaron. Hace poco también, un señor de 65 años, le robaron el celular y la bicicleta, su fuente de trabajo. Eso es lo que está pasando acá en Salta, donde muchas veces, donde muchas veces, donde muchas veces, no muestran la realidad. A ver, chicos, chicos, les paso, acá para la, con María, creo que es, el nombre. Me voy a la casa de algún familiar, no tengo a nadie, yo soy sola con mis hijos, ¿dónde quieren que me vaya? En comunicación para la 99, ahí te escuchan, María es tu nombre? María. María, María escucha, chicos, Facundo y Belén. Hola, buen día. Bien, ahí estamos mostrando lo que está pasando en este lugar, muchísimos, muchísimos despliegues de la policía, sigan dejando su comentario, sigan compartiendo la transmisión, ustedes pueden ver que había niños hasta de brazo, en una situación muy precaria. Más de 400 días en este lugar, y no hubo solución para estas mujeres, que aseguran haber sido víctima de violencia de género. Miren cómo están sacando los juguetes de estos niños. Una tristeza, un dolor, y el gobierno, que siga siendo política. ayer lanzaron el turismo, pero no hay solución para estas personas. Soluciones para algunos, pesadillas para otros. Ya vamos a hablar con la gente. Vamos a ver si podemos hablar. hay muchísimos medios también en este lugar, sobre todo medios radiales. Nosotros estamos transmitiendo también a la vez para la 99. Te invitamos también que puedas sintonizar 90.9. Ahí estamos mostrando la cantidad de efectivo de la policía que hay en este lugar para desalojar. Hay muchísimos, muchísimos efectivos de la policía. Ahí estamos viendo este niño, este menor, pertenece acá a lo que es asentamiento de Los Pinos. ¿Qué le vas a explicar? Mostrale una orden judicial a este menor. Mostrale una orden judicial a ese menor. Decirle que ahora se va a quedar en la calle. ¿Entiende? ¿Entiende de una orden judicial? Muchos punteros políticos se adueñan, se apropian de terrenos. Pero para ellos, a eso no son llamados usurpadores. Esos punteros políticos, esos malvivientes, no son llamados ocupas. Y los pueblos originarios también se están dirigiendo y van a dar a conocer. que se vaya preparando el gobierno para dar explicación. Porque más allá de que no hablen y que no se den a entender, porque muy poco usan el español, el castellano, el idioma castellano, el español, pero igual se van a hacer entender, se van a hacer escuchar. Se habló de que no iban a pasar más por sequía, por falta de agua. Ayer, por ejemplo, estaban tomando a un municipio en el norte de la provincia, estaban tomando también una empresa de electricidad por la falta de agua, por la falta de servicio. Los originarios viven en una situación muy precaria. todo lo que nos prometió el intendente, pero como yo no acepté su solución, como yo no acepté la solución para dos mamás, nada más hay que ver para las ocho mamás de acá, esto es lo que nos van a hacer Manuel Sarabia. Yo no acepté eso. Por eso me mandan todo esto. ¿Cómo dieron? A tres personas le dieron. A dos. A dos personas le dieron de acá. ¿Hace cuánto que están en este lugar? Hace un año y medio, un año y dos meses. Un año y dos meses. ¿Usted también pertenece a Ceno de Trescino? Yo estaba acá, mi hija estaba acá, pero mi hija se fue. Pero nosotros seguíamos viniendo acompañándole a ella, pero no es injusto, acá saben que estamos como chanchos, tirados, nadie nos vino a ver, nadie. Pedíamos que venga el intendente, que venga el gobernador, que la frica, que antes ya sabía que iba a venir y nos iba a sacar. Entonces, ¿por qué no nos ubican si hay un montón de terrenos? Hay un montón de terrenos, ¿por qué no nos ubican? Son ocho personas. Si ellos están veniendo todos los días, están veniendo el gobernador, el señor intendente, el intendente, el intendente sabe del terreno. Él le va a dar a la gente que tiene más plata, le va a dar el terreno. A la gente que no tiene, le meten la patada y se va en la mierda. ¿Por qué le dio a las otras dos personas que estaban acá, le dieron terreno de tal solución a los problemas? ¿Por qué a uno sí, al otro no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el intendente? ¿Qué quiere él para que le dé a la señora que necesita, a la señora que está acá? Con opción, quiere, quiere con opción, quiere que acepte yo sola la solución y abandonar a las otras siete mamás. ¿Qué es lo que te dijeron a vos? El jueves, cuando yo fui a hablar con el intendente, él agarró y estaba muy molesto. Él tan solo quería dar solución a dos mamás de acá. Tan solo a dos mamás. Ah, bueno. Hola. Bien, bueno. Ahí está. Esto es todo Saldan Noticias transmitiendo en vivo y en directo. Así está asentamiento Los Pinos. Ya están desalojando de forma pacífica. Vamos a ver, vamos a... Sí, porque no le queda de otra, tiene que desarmar de esa forma porque le da... sería una vergüenza que desarmen todo con los chicos que hay. que hagan aquí lombos con tantos chicos. Familia... Ahí están los nombres de las familias. Familia Flores, familia González, familia Liendro, familia Huerta, familia Leyseca, familia Bofi, dice ahí, familia Lagos y ahí sigue el desalojo acá en lo que es asentamiento Los Pinos. Esto es todo Saldan Noticias dando a conocer lo que verdaderamente pasa en San Juan. Saldan, ¿eh? Ahí están desalojando, ahí están los niños, ahí están viendo cómo están desarmando todas estas viviendas precarias, ustedes pueden ver. Esto es todo Saldan Noticias. está también las fuerzas especiales, está caballería en este lugar también, pueden ver de cómo esto es todo Saldan Noticias. Asentamiento Los Pinos. Muchísimos efectivos de la policía. pueden ver cómo están desarmando. Vamos a comenzar con los comentarios, dice Luciano Sofi, dice, qué bárbaro, hay gente que realmente no tiene un terreno pero a ellos no les importa una M. Así estamos, Javier Cruz Cruz dice, también tienen que desalojar Asentamiento Parque La Vega y Asentamiento Barrio Calixto. Seba Alvarado, esto es el reflejo de la mala gestión de todos los gobiernos, de los anteriores y de este. Sergio Llampa dice, bueno, Abel Transa se entiende pero también quieren todo de arriba, dice otro de los comentarios. Pobre gente, pensá que hay chicos, puede haber tanta maldad. El gobierno tiene que dar una solución, espero que los de Parque La Vega hagan lo mismo, para eso si son buenos ellos pero andan a decirles que vayan a buscar una chica mujer desaparecida no mueven un dedo, tienen que dar la cara al gobernador, siempre le dieron terreno a los punteros, eso es verdad. Seguir dejando tu comentario, vamos a seguir leyendo los comentarios, esto es todo Salta Noticias, ahí te estamos mostrando lo que está pasando en este lugar, cómo están siendo desalojados estas mujeres, estas familias, asentamiento de Los Pinos, ahí están desarmando, hay algunos que cobraron el IFE e invirtieron, ahí están desarmando, que hay, Berlín Cachocobar dice así, tendrían que estar cuidando en todos lados para que ya no haya mujeres muertas, por Dios, tantas cosas que están pasando, Dios bendiga a esa gente, vamos por un lote entonces, dice, bueno, Alejandra Vitancor, dice, el vende de los terrenos porque tiene títulos propiedad, lo dice usted, misma señora, lamentablemente es así, Belén Varela, dice, ojalá esa cantidad de policía los fines de semana, hacen lo que quieren cuando van a hacer una denuncia, ni un policía hay en las comisarías, Mercedes Corría dice, por favor, piedad, hay niños que el gobierno mire, para todos, todos lados, hay mucha gente sin techo, gente que esperan tener su vivienda, esperan por año, el sorteo del IPB, pero siempre hay gente acomodada, políticos que roban, no se conforman con el sueldo jugoso, que se embolsan, hay que sacar a los punteros políticos de la política, dice ahí, Leonardo Guaymas, dice, ¿por qué no venden los terrenos en cuota a esas personas si luego esos terrenos se hacen baldíos porque nadie los limpia y solo para juntada y que aparezcan mujeres violadas y muertas y no solo mujeres sino niños y hombres? Lamentablemente están cometiendo un delito, si tanto les preocupan los chicos, no los pongan, la única responsable de sus hijos son ustedes, señora, no pensaron en laburar, Maxi Gómez dice, es lamentable peor los chicos, pero no es así, por favor señora, vaya y trabaje, están en falta, están usurpando, dice ahí otro comentario, conoce todos los acomodos políticos esperando algo, conocen todos los, bueno, ahí arroba Walter Agustín, ¿por qué no las escucha a la gente? Bueno, ahí estuvimos hablando con la gente, una pena por los niños, ¿y por qué no hacen lo mismo en Parque La Vega? ¿por qué? Porque aquí son todos mujeres, me dan pena por los niños, siguen dejando más comentarios en esta transmisión de todo santa noticia, si están desalazando el asentamiento de Los Pinos, ¿qué esperan para los que están en Parque La Vega? ¿qué tienen, miedo? ¿o pueden? Bueno, déjense de joder, dice ahí, las mujeres estaban contando que hay que hay políticos que venden los terrenos, dan nombre y nadie los quiere escuchar, ellas dan nombre, dice ahí, es una manga de ratos, pero cuando necesitas su voto, ahí están, la gente, los políticos son todos unos corruptos, no es culpa del intendente porque no entienden, le venden los terrenos a gente con plata, les prometen en campaña y después hacen lo que quieren, bien hecho, están acostumbrados a lo fácil que el gobierno los mantenga, ¿qué tiene que ver la muerte con todo esto? Nada que ver el tema, bien hecho, están acostumbrados a lo fácil que el gobierno los mantenga, hay algunos que relacionan porque los últimos fines o el último fin de semana aparecieron cuatro mujeres muertas, no se ve efectivo de la policía en las calles después de las 22 horas, hay mucha delincuencia en la capital y en la área metropolitana, es por eso que relacionan esto, porque acá sí estamos viendo muchísimos efectivos de la policía y la gente y la gente lo que están diciendo es ojalá pudiéramos ver así todas las noches y tratando de ser duros con los delincuentes pero no, entran y vuelven a salir ahora no se les cae una idea a los políticos cuando son candidatos venden espejitos de color y ahora se ríen de la gente reprime el único que saben hacer dónde está el gobernador poner el micrófono a la gente bueno ya lo pusimos ya estuvimos charlando la mayoría la mayoría tiene casa dice ahí ni para ellos ni para los pueblos originarios para los pueblos no hay solución gobierno macrista solo ellos se llenan de plata y el pueblo se... bueno el gobernador dónde está los amo los llevó los amo los llevó en mi corazón decía le dieron solución a dos familias no quisieron darle solución a dos familias no a las ocho familias sino a dos familias el intendente quería arreglar con dos de las referentes de estas de este asentamiento de estas ocho mujeres que viven en este lugar y es por eso que María con la que hablamos dijo que quería un arreglo político ahí estamos mostrando ven cómo están hizo movimiento cómo están destechando esta casa o esta pieza este niño que lleva su bicicleta cómo están destechando ahí y hay algunos que comenzaron a invertir de a poco en una poquita el dinero que tenían en mano algunos cobraron el IFE y bueno compraron algunos ladrillones trataron de reforzar su pieza su carpa estamos viendo cómo están desalojando acá en barrio Los Pinos por el momento es de forma pacífica por el momento esperemos que sigan así pero bueno es lamentable la situación habitacional acá en la en la provincia bien hecho están acostumbrados a lo fácil bueno ahí siguen llegando no se trata de nacer en cuna de oro sino de trabajar dignamente y conseguir lo que uno quiere y necesita de buena manera no preocupándose de lo ajeno pobre gente no todos tuvimos la suerte de nacer en cuna de oro dice ahí el gobierno les da un plan de embarazo plan de asignación por hijo plan para las mujeres que sufren violencia de género plan y plan más la tarjeta alimentaria y quieren más cosas gratis me apena lo que pasa por los niños que tienen que pasar por causa de sus padres dice Merihuanca Alejandro Martínez dice los asentados en barrios los paraísos quien los saca cuando Solange Rodríguez dice lamentable lo que digan los niños por los chicos o los sigan exponiendo de esa manera tiene responsabilidad el intendente de sus acciones Maxi Gómez dice lo que vemos de afuera da pena por los niños pero son ellos que lo usan a sus niños para manipulación de la ley pobre gente no todos tuvimos la suerte bueno ahí siguen poniendo fuerza asentamiento parque La Vega me parece perfecto no pongan a los chicos y a las embarazadas o que me embarazo tomo un terreno pido planes y dejo de trabajar llenamente claro trabajar de lo que sea dice bueno siguen llegando más comentarios en esta transmisión de todo salta noticias transmitiendo en vivo y en directo lo que está pasando acá en el municipio de San Lorenzo con el desalojo de ocho familias ocho mujeres que aseguran ser víctimas de violencia de género ahí están dejando sus cosas ahí estamos viendo ahí estamos mostrando cómo están desarmando todos cómo están desarmando todos miren los niños que están ahí que siguen llegando más comentarios en esta transmisión de todo salta noticias me parece bien que lo hacen en forma pacífica cuando en cuando en zona sur dice ahí bueno ahí sigue este es todo salta noticia transmitiendo en vivo y en directo lo que está pasando acá ahí estamos viendo que hemos recorrido ahí podemos ver a este niño cómo está en ese lugar cómo están jugando juntando sus juguetes podemos decir que esta es la foto del día esto está pasando acá en lo que es asentamiento en Los Pinos que pertenece al municipio de San Lorenzo más de 420 días en este lugar y no le dieron solución la situación habitacional en toda la provincia se ve reflejada en este desalojo ¿sí? se ve reflejado en este desalojo miren la cantidad de efectivo de la policía preguntarle a estos niños si desayunaron ahí están sacando una mujer con un bebé en brazos Estela Flores dice yo alquilo hace años tengo 5 hijos de trabajo no cobro nada el gobierno nunca supe nada y no espero nada 8 mujeres que sufren de violencia de género y en esa ahí de embarazada que se puede embarazar entre mujeres bien eso es a ver ustedes están viendo en ese lugar cómo están esto es todo esto es todo Santa Noticias le llegará el turno asentamiento Parque La Vega asentamiento San Calixto también serán desalojados ahí están sacando las instalaciones eléctricas precarias todo Salta Noticias mostrando lo que está pasando en este lugar hay un personal bastante personal femenino en este lugar ¿Llega el momento del desalojo? Sí bueno mire llegó el momento del desalojo y se nota que nadie la pudo hacer también de opinión a esas juezas que más porque acá estamos con nuestros niños nuestros hogares nos destruyeron y no tenemos dónde ir cómo puede ser que sean tan humanas esas juezas de que no se evoque su mandato que hizo el desalojo ¿Hace cuánto que están acá? Un año y tres meses estamos acá un año y tres meses viviendo tenemos agua tenemos luz cómo puede ser por ser así esta jueza sin pensar en los niños y dónde está el señor gobernador Sainz que tampoco no ha hecho nada para evitar este desalojo somos mujeres con niños todas vivimos acá mire cómo están decidiendo nuestras cosas todo lo que nos hacen todos los años y tres meses no han pensado en nada en el sufrimiento de un montón y vamos a ir con nuestros hijos ahora ¿dónde va dónde va a pasar la noche? acá afuera allá afuera no tengo dónde ir así que ahí voy a esperar que me den alguna respuesta no me voy a ir a ningún lado porque no tengo dónde ir asumo guardaría con los vecinos mis cosas pero de acá no me muevo hasta que me den una solución ¿cuántos hijos tiene? tengo dos hijos y estoy embarazada así que bueno esperemos que alguien se comunique así como han procedido con el desalojo que ahora procedan para darnos una solución ¿este terreno a quién pertenecía? este espacio supuestamente era un espacio verde ahora después nos dijeron que era para uso institucional como te verán no era una cosa mire éramos ocho familias ¿cómo puede ser que no pueden dar solución a ocho familias? ¿cuántas familias eran desde el inicio cuando llegaron acá? estamos acá en el asentamiento éramos treinta treinta familias y mire de las treinta quedamos pocas pero estábamos ya cumpliendo acá ya tenemos todas nuestras cosas nosotros no miren las cosas como nos están asuminando por Dios con tanto sacrificio como comprado todo mire mire que eran nuestras cosas ya que estaban levantando baños ¿cómo puede ser posible que no hayan podido pensar un poco las autoridades y hacer algo evitar este desalojo que se nos arruinen las cosas ¿cómo puede ser posible que no haya tomado conciencia de esto? me contaban que hay algunas que fueron o son víctimas de violencia de género sí precisamente yo pasé por violencia de género por ese motivo también yo me vine acá al asentamiento y estaba viviendo con mis niños pero ahora ¿dónde me voy? ¿dónde me voy? de alguna autoridad que me diga ¿dónde me voy? si no tengo dónde y me aviví con mis niños aviví bueno muchas gracias bien ahí se vio mostrando esto es todo Salta Noticias ahí están sacando lo que queda de una casilla mira cómo están un poco que está quedando esto es todo Salta Noticias seguí dejando tu comentario seguí dejando tu opinión ahí estamos mostrando a ver cómo están detrás ahí están desarmando una pieza de material de material bueno esta era la única pieza de material macizo acá en asentamiento de los pinos ya llegó también la empresa de electricidad para tratar de cortar la luz o las instalaciones de forma precaria que hicieron esta gente en este lugar estamos mostrando como siguen desarmando este es un desalojo acá en asentamiento de los pinos hace 5 días les llegó la notificación donde iban a ser desalojados marcharon por varios oficinas tierra y bienes en la intendencia en el polo de la mujer y no le dieron solución ahí están mostrando esta transmisión en vivo y en directo de todo salta noticias dando a conocer lo que verdaderamente pasa en salta ahí están desalojando ya son las últimas piezas las últimas carpas que siguen en pie esto era lo más complicado porque es una pieza de material de bloque de ladrillones ustedes están viendo cómo están los efectivos de la policía trabajando para tratar de que saquen todos los materiales ahí lo están dejando en costado esto es todo salta noticias estamos mostrando algunos se están llevando para los vecinos los vecinos están colaborando también de Villa Esperanza eso es Villa Esperanza todo ese asentamiento es Villa Esperanza los vecinos están ayudando para tratar de que no se les arruinen los electrodomésticos, los muebles como hay niños en este lugar es por eso que vinieron a prestar ayuda, colaboración miren cómo están quedando miren su nacimiento en marzo en el suelo bien hay más niños en ese lugar jugando estamos mostrando de cómo sacaron todo ahí en las cunas como algunos dicen acá hasta niños había en este lugar una cantidad de cosas que dejaron en la vereda o en la calle hay un baño precario que también ya lo están desarmando vamos a leer los comentarios ¿quién dice que los terrenos son gratis? qué locos si se quedan ahí tienen que pagar impuestos y pagar el dinero pagar el terreno los planes ganaban poco hasta eran poco hasta que llegó Macri y los triplicó dice porque para los ricos es mejor tener pobres mendigando para ser el instrumento de su gusto y si hablamos de usurpadores desalojen a las mansiones que hicieron al costado del dique Cabra Corral esos terrenos estatales dice Fernando José Carral no sean tan descorazonados dejen de filmar a los menores hay señor porque destrozan lo poco que tienen dice ahí lamentable a esos menores los exponen sus padres si ellos no los protegen no pidan compasión por ellos además ellos sabían que eso es ilegal y que saldrían en cualquier momento ¿cómo se van a ir a sentar en un espacio verde? y si no tienen marido no cada ni trabajo ¿de quién son los bebés que tienen encima embarazadas? sean responsables señora dice ahí guarda los perros yo sé lo que significan las palabras de usurpación ilegal porque lo que es de César y lo que es de Dios es Dios esa es la ley dice ahí las flores además se siguen embarazando bueno como siempre ahí Emanuel Antoniano dice ahí aparecieron los maridos para ayudar a desarmar Homero Thompson dice de inútil en los canas para desarmar la pieza hola a todos Salta ¿cómo andan? Carmen Lucía Sánchez dice si están cortando la luz que según para ellos es clandestina y como en mi vecino están colgados de hace 5 años y vivo llamando a Edesa porque porque hacer corte circuito y no hacen absolutamente nada a donde tengo que ir para que escuchen soy de Nueva Esperanza acerca del asentamiento dice ahí manden MP con la dirección de tu vecino a ver si no van a desbloquearlo bueno así está ahí están desarmando este baño precario acá en asentamiento Los Pinos que es lo que va a pasar en asentamiento Parque La Vega que es lo que va a pasar en asentamiento San Calixto y cómo siguen desarmando cómo siguen desalojando ahí estamos mostrando lo que está pasando en este lugar tuvieron una reunión con el intendente la semana pasada el intendente ellos estas mujeres estuvieron a las 09 de la mañana y tuvieron que esperar hasta las 14 y 30 y el intendente les dijo que no le brindaría o no les daría solución para qué para qué le hicieron esperar tantas horas si no les iba a dar solución ahí siguen desarmando estas son un poco las las carpas que quedan en pie ahí siguen mostrando pero bueno esta es la la realidad acá en la provincia de Salta la situación habitacional en toda la provincia seguimos mostrando la cantidad de efectivos de las policías que hay en este lugar ahí estamos mostrando también asentamiento Los Pinos asentamiento Los Pinos ahí el nene está buscando uno de sus juguetes un auto blanco dice ahí un autito blanco ah no perdón el gato blanco está buscando su mascota cuánto año tenés cuánto año tenés 10 años cuánto hermanito tenés dos hermanitos cuatro ¿a dónde te vas a ir a dormir? no sé ¿no sabes? no sé qué dices mamá ¿a dónde te vas a llevar ahora? de la casa de mi mamá ¿de tu abuela? ¿tienes mascota? ¿tienes mascota? ¿ya regaste? yo tengo mascota ¿sí? ¿cómo se llama tu perrito? la ña de punchi ¿punchi? la ña de punchi y luego te te capó bueno ahí estamos mostrando y los niños que comienzan a desesperarse porque estaban encontrando su mascota y ahí el nene sigue buscando a ver cómo siguen desalojando todos saltan noticias mostrando ahí está vinieron más efectivos de la policía cuando teníamos el derecho dice Maggi y Barbie dice ellos tienen que desarmar paredes hacer todo el trabajo ¿y por qué no mandan también que hagan este trabajo a los políticos de la MUNI? ahí seguimos mostrando siguen llegando más familiares para poder ayudar ahí estamos mostrando ahí llegó otra camioneta de la policía ya está casi completo el camión de caballería ahí se está retirando con una familia ahí va una mamá con un menor ahora estamos mostrando de cómo sigue el desalojo en este lugar dice por favor no pueden usurpar me da pena pero deben ir a donde estaban lamentablemente conozco mucha gente que usurpan la policía ya teniendo cosas o sea que se aprovecha bueno es el único día que vi muchos policías trabajar en la pandemia los policías no están para desarmar los asentamientos ellos están para dar seguridad manden a la municipalidad manden a la municipalidad a los obreros dice esos niños pueden ser los futuros malandras dice ¿de dónde va toda esa gente? más allá de que sean ilegal hay chicos en el medio ¿a dónde están los derechos de los niños? me digo operativo señora eso va a pasar en San Calixto ahí estamos mostrando esto es todo salta noticias transmitiendo en vivo y en directo ampliación San Calixto se quedan pocas carpas y piezas armadas la municipalidad no es responsable de que ellos se asienten en un espacio verde dice ahí otro de los comentarios seguí dejando los comentarios seguí dejando los comentarios seguí compartiendo la transmisión de todos alta noticias también está la motorizada del 911 ahí seguimos mostrando sigue caballería ahí llegó otro camión más donde están cargando algunos materiales miren cómo están desarmando ya casi todas las piezas hace rato estábamos mostrando de cómo qué es lo que van a hacer ahora qué le dijeron se ha comunicado alguna autoridad del municipio alguna autoridad del gobierno no, ninguno del municipio ni del gobierno ni nadie se comunicó para nada ni dar soluciones nada así que yo prácticamente quedé en la casa porque yo tengo dos menores y no tengo para pagar alquiler tampoco ni tengo donde ir antes de venir a asentamiento de los Pinos ¿alquilaba? yo fui desalojada digamos yo todavía vivía en la casa de alguien pero me tenía que ir a la puerta de ahí porque ya no con tema de todo lo que estaba pasando me tenía que retirar ¿usted? porque yo antes alquilaba y ahora en este instante ya no tengo donde ir ni familiares ni nada para poder yo decir bueno voy a ir ahí con mis dos menores no tengo ayuda económica de los padres chicos tampoco así que por eso ya dije que me iba a quedar acá en la calle nomás y si alguien quiere venir del gobierno a decir bueno te vamos a dar la mano que vengan ahora mismo a llevar mis cosas porque realmente no tengo donde ir también hay unas 3, 4 compañeras que no tienen donde ir no tienen ahora para ir a pagar ni un alquiler en este momento por esa causa es que estábamos en este lugar las 8 mujeres y te hicimos todo el tema de violencia en eso no consideraron los chicos ni nada la situación de ellos único vinieron y arrasaron con todo y no me dieron las consecuencias de ninguna de las cosas bueno muchas gracias y ahí ya desarmaron toda la pieza ahí están cargando en este camión hay algunos vecinos que se prestaron para ayudar el intendente no tiene la culpa ni el gobernador vayan a trabajar dice ahí ¿trabajás para él? jajaja no lo defienda él es un sinvergüenza todos los políticos son la misma M dice ahí espero que sea parejito para todos si la gente tenía una cultura rica de valores no pasaría estas cosas no son responsables y esperan siempre que el gobierno les tire migas si existiera responsabilidad cultural se vería realmente quien necesita ayuda quien no así sería posible la ayuda estatal pero bueno entre tanto vivo político y ciudadano la gente realmente necesita necesitada queda a la deriva el intendente no tiene la culpa ni el gobernador vayan a trabajar los policías se llevan la bronca los odios son escudos de los que están arriba porque no vienen en persona los que dan las sordes que es feo por los niños y los políticos desanimados tranquilos mientras ven que mentira decir dice que bueno si a esa gente no se mal acostumbra a apropiarse de lo que no es suyo así siguen no de ser tanto como dicen se agarran de la violencia de género y de los niños para generar lástima sino como quedaron embarazadas ahí estamos mostrando sigue el desalojo acá en Hacendamiento Los Pinos pasando lo que es Villa Esperanza esto es todo Salta Noticias la cantidad de efectivo de la policía en este lugar como están todos gracias por dejar sus comentarios se está garantizando obviamente que se esté llevando bien el procedimiento por parte alguien de la justicia para garantizar esto en estos momentos el desalojo se está realizando en forma pacífica se habló en todo momento con las personas se me dio con las personas ellos sabían que nosotros a partir de las 8 de la mañana íbamos a estar presentes a las 7 de la mañana nos entrevistamos con las delegadas a lo que es el asentamiento Los Pinos y sabían que nosotros íbamos a estar a partir de las 8 y se está realizando en forma pacífica ¿Hubo un acuerdo con las personas que habitaban acá en el lugar? En todo momento en todo momento ellas fueron notificadas desde el 11 de noviembre y siempre hubo diálogo con las mismas y el acompañamiento de ellas hacia diferentes organizaciones y dando a conocer a la policía y también en cuanto a cuando se presentaron en la intendencia también fueron recibidos a través de la mediación de la policía con la intendencia para que estas personas sean recibidas ¿Ahora qué van a ser trasladadas las pertenencias? Algunos son trasladados hacia los familiares si casa de los familiares y hasta el momento ninguno nos dijeron de que no tienen un lugar donde ir de todas maneras me puse en contacto con el polo con el polo de la mujer el doctor Genovés él mismo se va a hacer presente dentro de 30 minutos para brindarle la asistencia y asistencia psicológica la asistencia psicológica y asistencia psicológica y asistencia psicológica ¿Dónde está hermano? ¡Tu casa! ¡Ey! ¡Claro! ¡Ya está así por mi papá! ¡Déjame! ¡Claro! ¡Para tú también se deben de ser despacio las cosas de uno a uno está tranquilo ¿no? pero si ustedes vienen empiezan a tirar todo no pues si vienen ganas de eso no pues y no ve que le están destruyendo lo poco que tiene la señora acá es así o no ustedes mismos están viendo lo que tiene acá la señora o lo que tiene todo lo que está sacando acá entonces que no vean nada de todo se puede pensar señora que chapa va a tener para poner para cubrir toda la familia no pues que lo bajen dentro de bien las cosas eso es lo que tiene bueno ahí está la mujer pidiendo que traten de y ahora no hay solución ninguna solución pero a todas las calles a todas las calles pero bueno a ver ahí están que se van pidiendo mis retas nos pegando ahí a ver si hay alguna de esta gente hay que estar para golpear a ver si es el poli que te interesa no, no, no se va a hacer y eso es también que se va a ver ahí debe estar ahí debe estar el intendente está en su casa lleno de guita ahí debe estar el intendente como la venió a ver acá gente del ministerio del gobierno acá el único vino un diputado del partido de izquierda que es del TLA pero él solo no puede hacer nada porque es el único que va a ver acá vino casa por casa vamos a estar acá con la mano todo el mundo pidiendo el bol de ala dejo a toda la gente y mira cómo hay chico la puta ¿sabes que estar a ver? no tiene palabras no tiene código por la gente que realmente te necesita ahora que se haga presente en este año no ha hecho nada Sarabia agarró se ha ido a su casa con toda la guita y en vez de ayudar lo desamparaba ha llegado ¿sabes que hemos pasado lluvia? había lluvia había lluvia no ha dado no ha chapo porque según el encantado no hay nada no hay nada no hay nada pasa lluvia viento frío todo no ha llegado nunca se agarró toda la plata bueno ahí están los vecinos tratando de decir que les desarmen con cuidado para no ahí les rompieron una ahí están ahí están desarmando siguen desarmando hay unos vecinos que también se prestaron para colaborar es todo Salta Noticias mostrando lo que está pasando en este lugar gente molesta por lo que está pasando cómo lo están desalojando dicen que están rompiendo sus cosas lo poco que le está quedando y siguen llegando más vecinos para colaborar para ayudar bueno dejen sus comentarios este todo Salta Noticias ahí están desarmando siguen llegando corta señora de todo sacando un hermano de aquí la segunda la gente está de acá y se ha dado la mano es mi teniente llegado el chico la segunda la segunda se está viendo y se acabó acá hablaba una pregunta de la casa pero no está que se haga la gente de la casa no la doy ninguna solución no la doy una saco a los que no se lo acabo acá como para que estudia cierto toda la gente acá hace mal como acá de la gente así y todo la boda la la gente está dando una función ya se lo habla sigue dejando comentarios la transmisión de todo Salta Noticias sigue en pie esta carpa bueno eso es lo que se molestaron porque compieron ladrillones bloques pues el malestar de estas personas que vinieron a este lugar y ya queda nada está casi todo desarmado estamos mostrando qué es lo que va a pasar ahora la pregunta es qué es lo que va a pasar con la gente de ampliación Parque La Vega con la gente de ampliación San Calixto qué es lo que va a pasar estamos mostrando y siguen sacando las cosas ya casi no queda nada en pie seguí dejando los comentarios seguí dejando compartiendo la transmisión de todos Altas Noticias ahí seguimos vamos a seguir con los comentarios ya empezaron los patoteros dice ahí y bueno si querían que le desarmen con delicadeza tenían como tres días para ir desarmando encima la policía tiene que desarmar dice no entiendo por qué ponen de excusa a los críos encima la policía tiene que bueno y tiene que hacerlo con delicadeza dice ya cae esa señora a los policías le van a pagar por hacer este trabajo le debe estar ardiendo la oreja al intendente en su cama dice ahí qué gritón esa mujer me revienta el oído ando necesitando el baní los policías lo hacen muy bien che dice Luisiano Facundo sos Luis Quinteros Jorge Liliana Torre dice tiene que hacer lo mismo en todos los asentamientos quieren casas que trabajen en qué parte de Nueva Esperanza hay esto es pasando lo que es tan Rafael lo que es también Nueva Esperanza pasando Nueva Esperanza esto pertenece al municipio de San Lorenzo ahí estamos mostrando ahí están sacando lo poco que está quedando nos retiramos del lugar ahí estamos mostrando al final de Nueva Esperanza 2 dice ahí adquieren terrenos que vayan a trabajar dice otro comentario ahí llegó la empresa de electricidad para tratar de cortar esta instalación clandestina y ahí estamos tratando de ver gente mal acostumbrada dice bueno listo bueno vamos a tener comunicación también para FM 103.9 FM Ciudad 103.9 antes 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 ya el móvil que nos está esperando propone crear el sistema integral de protección vulnerable de propósito de brindar un acompañamiento y asistencia integral para mujeres que cursen un embarazo vulnerable y para el niño por nacer de la diputada de la misma entonces van a asesinar en pleno la cámara de diputados de la provincia de Salta vía remota y eran algunos de los proyectos para ser tratados en la jornada de hoy bien chicos estamos transmitiendo también en vivo y en directo para todos Salta Noticias si me encuentro acá en lo que es pasando San Rafael Villa Esperanza y es ahí donde queda asentamiento de Los Pinos esto pertenece al municipio de San Lorenzo en estos momentos ya está casi todo desalojado ya están sacando lo que es el alambrado ya están ya sacaron casi todo lo que es ladrillones bloques hace 10 minutos como que quisieron un enfrentamiento entre algunos que vinieron a ayudar algunos familiares de estas personas que están en este lugar y bueno para tratar de que la policía los trate de desarmar y trate de no romper las cosas lo poco que tienen decían una de las mujeres para que puedan entender esto para que puedan entender mejor de lo que ha pasado en este lugar estas mujeres o estas familias están hace más de 420 días en este lugar más de 420 días la semana pasada les llegó la orden de desalojo tenían 5 días para desalojar para salir de este lugar se manifestaron dirigiéndose el viernes hacia el IPB se manifestaron el jueves dirigiéndose hacia el municipio de San Lorenzo se manifestaron ayer dirigiéndose hacia Tierra y Bienes y también hacia el polo de la mujer otra de las cosas también es que en un comienzo eran 30 familias después quedaron 12 y por último 8 familias 8 mujeres que algunas de ellas sufrieron violencia de género o eran víctimas de violencia de género es por eso que vienen hasta este lugar para tratar de refugiarse decían una de ellas nacieron niños acá hay mujeres embarazadas y bueno lamentable la situación habitacional en toda la provincia ¿y cuál será el destino de estas mujeres de sus niños? bueno hay muchas con las que traté de hablar con las que traté de dialogar algunas alquilaban otros que sufrían violencia de género escaparon de su pareja y se vinieron a refugiar en este lugar y hay otras personas que tomaron la decisión de venir acá porque no no tenían para pagar un alquiler más allá de que el alquiler era de 10.000 pesos 8.000 pesos pero igual como no tienen trabajo la mayoría de estas personas o trabajan en negro o el salario es muy bajo exactamente no les queda otra que estar viviendo precariamente en una situación también pero no es tampoco tan gratificante de estar viviendo en un ascendimiento es muy sacrificado Samuel y si bueno ya acá habían dos tuvieron que desarmar un baño precario de material macizo de ladrillón también tuvieron que desarmar una pieza y después bueno que también era de bloque ladrillón y después bueno habían otros que ya eran carpas con plástico con alguna tela de alpillera bueno con palos postes y algunas chapas que cortaron para poder hacer de pared o de divisorio y así estaban viviendo en estos lugares ya está también la empresa EDSAP tratando de que no se produja ningún cortocircuito y por la instalación clandestina que había en este asentamiento Los Pinos buen día Samuel Mauro te habla buen día Mauro como estás bueno por las imágenes que nos llegan a través del sitio todosaltas.com vemos efectivos policiales hay alguna autoridad provincial presente si no solamente los policías si solamente los policías que están tratando de de llevar a cabo este desalojo por el momento es de forma pacífica y bueno y acá por el momento está siendo de forma pacífica que la mayoría son mujeres y hay niños de promedio entonces para tratar de refugiar a estos niños para tratar de hay dos mujeres embarazadas también así que bueno esta es la situación que se está viviendo acá en asentamiento de los pinos perfecto vamos a volver a novedades en la mañana de hoy seguramente se van a quedar si vamos a seguir hasta ver que lo que van a hacer hay mujeres que se van a quedar acá donde dejen sus cosas porque hay algunas que los familiares le están pagando el flete para llevar sus cosas y otros que no tienen familiares están completamente abandonadas y es por eso que no saben que lo que van a donde van a donde se van a dirigir donde van a pasar la noche hay niños que no saben bueno buscando sus mascotas lo primero que hicieron es buscar sus mascotas sus perros sus gatos pero bueno así es lo que se está viviendo acá en asentamiento de los pinos bien abrazo chicos estamos en contacto bien seguimos mostrando estuvimos para FM Ciudad 103.9 seguimos transmitiendo lo que está pasando en este lugar en asentamiento de los pinos ahí mostramos quisieron arreglar con dos mujeres esas mujeres no aceptaron el arreglo de parte del del intendente yo no voy a seguir peleando y vos me vas a dar una solución a mí porque yo hoy de acá me voy y te enfrento a vos así como te lo estoy diciendo en cada una de estas cámaras me vas a tener personalmente atendiéndome pero yo no me voy a dar por vencida yo de acá hoy o mañana yo voy a tener un techo donde ir porque está bien hoy me ves llorando y estas lágrimas yo me las seco porque ya estoy cansada de llorar ya no me voy a victimizar más ni yo ni ninguna hoy somos fuertes chicas y hoy vamos a hacer la pesadilla de este estado porque estas ocho mamás que estamos acá vamos a representar a todas las mujeres que están pasando violencia de género y van peleando por un terreno nosotras la vamos a conseguir mujeres fuertes estas ocho mamás que él pensaba que estábamos solas no estamos solas porque nos tenemos las unas a las otras las unas a las otras nos tenemos así que nosotros vamos a estar con un terreno todos nos apoyamos acá si llega a pasar algo a alguna de las personas estas o a los chicos le hacemos cargo al gobernador y al intendente si llega a pasar algo a los chicos acá a una de las personas acá que las señoras tan gravemente están acá si llegan a hacer algo son los culpables gobernadores y el intendente son los culpables acá porque ellos no nos quieren dar una solución como al parque de la vega les dieron solución eran un montón ellos quieren que vayamos a tiro que golpeemos que le peguemos eso quieren ellos nosotros han ido pacíficamente pacíficamente han ido no no le dieron ninguna solución por ir pacíficamente las juezas unidos responsables de todo esto chicos que no le dieron eso pero tu puesto es provisorio. Nosotras estamos acá siempre y vamos a estar siempre. Ya van a volver todos a pedir los botitos de esta. Y estas ocho mamás van a hacer dar cuenta que el PJ no sirve para mierda. Los únicos que siempre están con el pueblo, chicas, son los sectores de izquierda que hoy están acá. Cada uno de estos sectores apoyando a nosotros. Esos son los únicos que están con el pueblo. Estos sectores de izquierda que son como nosotros. No el PJ que tienen sus abogados, sus doctores y todo. Esta gente humilde, docente, sectores de la salud, gente laburante son los que nos están apoyando hoy acá. Y gente que nos va a seguir apoyando para que nosotros tengamos nuestro techo. Gracias a todos. Un aplauso para todo el sector de izquierda, chicas. Bueno, ya están casi totalmente desalojados. Esto es todo Salta Noticias. Estamos mostrando. Siguen dejando sus comentarios. Ahí están tratando de limpiar. Los efectivos de la policía están en este lugar. Señoras, fíjense lo que dice. Por nosotros no nos dijeron nada todavía, dice Gisela Flores. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Al final de Nueva Esperanza 2. Sí, al final de Nueva Esperanza 2 queda Asentamiento Los Pinos. Gente mal acostumbrada que solo saben pedir. Si sabían que no podían estar en ese lugar, ¿para qué exponen a los niños? Decirle que estás ocupado, dice ahí. Años trabajando para tener un terreno y armar algo en el mismo. No es Villa Esperanza, es barrio Nueva Esperanza. Pensé que era, Luis, sea como vos tenés casa, estás tranquilo, cruzando los brazos y rascándome. Todas las asignaciones están soportando sol, viento, frío y agua. Sáenz ya va a ir a buscar votos. Y van a hacer lo mismo con los del Pagra Vega. Tienen miedo a los punteros, dice ahí. Yo tuve hace muchos años periodos de desaloje. Éramos más familia cuando vinieron a notificarnos. Error, señora. Bueno, che. ¿Qué son las asesorías? ¿Cómo se embarazan? Si son solo mujeres y niños. El culano. Nada, dejate de jodada, dice. Ayer fue el sorteo del IPB y salieron bolivianos y acomodados. Mis hijas están anotadas desde el año 1995 y no salen. Tiene razón. Si fuese Parque La Vega estarían a los tiros. Que sea parejo para todos los asentamientos. Los punteros mafiosos tienen prioridad. Hasta la basura la tienen que levantar, dice ahí. Bueno, siguen levantando las cosas. Siguen cargando en los fletes, en los camiones. En un gran despliegue de la policía. Seguimos acá en lo que es asentamiento de Los Pinos. Pasando lo que es Nueva Esperanza. Pasando lo que es San Rafael. En la zona... Pasando Santa Lucía, San José. Y ahí te dirigí hacia este lugar. Esto es todo Salta Noticias. Ahí estamos mostrando. Están sacando ya, ayudando a algunos a sacar el último poste de luz. Ahí llegó el móvil de infantería. Ahí seguimos mostrando. Ahora que salen fiscales y quien tenga que dar las órdenes de desalojo de asentamiento Parque La Vega. Bueno, la gente está pidiendo desalojo en Parque La Vega. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa también es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en asentamiento Parque La Vega? ¿Qué es lo que va a pasar en asentamiento San Calixto? Ahí están tapando los pozos que eran usados como baños. El último esfuerzo y vamos a formar, dice ahí. Ya se van a retirar de este lugar. ¿Qué es lo que va a pasar en asentamiento Parque La Vega? Ahí seguimos mostrando. Seguir compartiendo la transmisión, que se siga viralizando esta noticia. Que se siga dando a conocer lo que verdaderamente pasa en Salta. Esta es la situación que se vive acá en asentamiento Los Pinos. Ya volvemos con más transmisión en vivo.